¡Esta es broma! ¡Soy chino de esta viña! Genie X66 Mamá mía, a otra funda que tú moro Ya he sa sita, na pata supu kongoro Mamá ni juma, biriani ya mamachoro Musa kempeka, so gila si kukodoro Hai wewe, ni mekwisha Ni mafezi, ya minishika Hai nini, ni mekwisha Maunivu, hasta la vista Ok Kamakopala, niupala Sana safisha makuto Naikiwa vita, fujo furoku Na shikisha mototo Izibyashara, nopala Mevinishika kwa unko Kavalea o shanga, mafucheni Kavalea kikuko Hai wewe, ni mekwisha Ni mafezi, ya minishika Hai nini, ni mekwisha Maunivu, hasta la vista Okaipu Kumbakulu Ainda ma, yuhheboke yuhshakso ma Ainda ma, yuhheboke yuhshakso ma Tan gaiasas, tan picasas, tan fangasas, tan picasas El Habibi, El Habibi, El Habibi, El Qasus Bari El Habibi, El Habibi, El Habibi, El Habibi, El Qasus Bari 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 El Qasus Bari